¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo, en este caso os traigo el videoblog Postpartido de Atletic 2 Español 0, partido que muchos habéis visto a través del... habéis estado conmigo a través del directo y otros veréis el vídeo resumen, el postpartido aquí, en el canal Partido fácil, dominio de minuto 1 al minuto 90 de Atletic con dos goles de Alicaduriz, uno de penalti y uno de matando a lo bajo ese centro de Susaeta, partido fácil como decía, buen partido serio del Atletic ha habido alguna pequeña variación en la alineación el Atletic salía con que parizaba la gran portería defensa, no estaba valenciaga, puso a Sabrit, Laporte, volvía a Geray con esa máscara y de Marcos, línea de medios para Beñate y Tu luego Muñahín, Raúl García, Susaeta y... adelante Raúl García Muñahín, Raúl García, Susaeta y adelante a Duriz Partido serio muy completo del Atletic un penalti clarísimo me venía el primer gol de Duriz de parte de Muñahín clarísimo se es que... hacía la dureta, se iba, le metía la pierna, le trababa, penalti muy bien tirado por la Duriz, sangre fría, al medio nada pudo hacer Diego López así que... partido muy serio buenas aspiraciones nos quitamos un rival del medio que es el español que podía tener algo algo de peligro enfrentarse ante el español porque también estaba peleando a través de de esas plazas de Europa League pero bueno, hemos ganado veremos qué pasa ahora con el Atlético en Madrid Real Sociedad y qué pasa a Luz también a las 9 y media en nada en nada estoy grabando el vídeo justo a 4 minutos de que empiecen los dos partidos después del Atlético ese Atlético en Madrid Real Sociedad y ese Betis Villaveal que, como gana el Betis y gana el Atlético en Madrid se nos pone la cosa muy bien muy bien y sobre todo de cara para estar ahí el año que viene en Europa League así que... qué decir del partido completo los cambios han surtido efecto los cambios que han sido Iñaki Williams eh... Miquel Eriko y quién más y San José los mismos cambios que que el otro día contra... contra el Ibar contra el... a la vez eso contra el a la vez y... el español es que no ha hecho nada no ha hecho nada los dos, tres primeros minutos del partido y luego se ha apagado se ha apagado se ha apagado y... no ha habido nada más así que buena victoria partido serio a descansar porque el viernes toca volver a jugar en este de la cerámica contra el Villaveal nueve menos cuarto lo del partido es gratis ¿vale? lo dan en abierto así que... veremos qué pasa lo que pasa hoy también con el Villaveal es muy importante para el partido de la próxima jornada jornada 31 se va acabando la liga se van decidiendo los puestos no hay nada aún decidido así que veremos qué pasa sobre todo el próximo partido que es el que puede detonar ya bastante serios aspirantes ya a Europa League sobre todo Europa League así que partido serio partido muy bueno entretenido sobre todo en San Mames victoria 2-0 seguimos bien seguimos fuertes en casa son los segundos mejores en casa y eso me gusta eso me gusta a Duritz ha pasado ya a Julien Guiavero como máximo goleador en liga más de 102 goles creo con los dos goles que ha metido 102 así que felicidades a Dichaduriz por esos 102 goles en liga a seguir sumando y a seguir estando como estás porque está impresionante y Raúl García Beñat el partido de Beñato ya ha sido de los mejores partidos que ha jugado en el Atleti tirando líneas pasando balones a las bandas así que todo perfecto del equipo no se le puede poner casi ningún pelo casi ninguno Kepa como siempre espectacular ha salvado una que se ha tenido y se ha metido una hostia contra el palo y digo buf buf digo se lesiona se lesiona pero no es fuerte Kepa así que perfecto nos vemos volveremos el viernes cuando acabe el partido del Villaveal Atletic así que volveremos aquí con otro video blog del Villaveal Atletic lo que pasa en este de la cerámica tendréis aquí el video de sumen post partido si os ha gustado dale like suscribiros y nos vemos en el próximo video adiós